Invitado de lujo, que tiene presentación oficial. Bebe de lente, era nuestro, no tuyo, era un genio, pero mal uno para ella. Jean-Pierre Noé. Querido Jean-Pierre, está divino, es una bomba, está divino, divino. Una honra absoluta. ¿Se puede parar? Jean-Pierre Para atrás. Jean-Pierre Haga lo que quiera. Jean-Pierre Haga de cuenta que está la jornada. Jean-Pierre Sí mi amor. Jean-Pierre Maria Emilia. Jean-Pierre Eugenia Maria Emilia. Jean-Pierre Eugenia. Jean-Pierre Eugenia. Jean-Pierre No, nunca. Jean-Pierre Bueno, ¿cómo estamos? Jean-Pierre Muy bien, ¿cómo estás vos? Jean-Pierre Yo muy bien. Jean-Pierre Pasaron 30 años en el medio, ¿no? Jean-Pierre Pero nos re conocemos. Jean-Pierre Sí, estábamos recordando recién cuando yo tuve la honra y... Jean-Pierre Y la satisfacción de estar en Canal 13 con ustedes, con las trillizas de oro, con las Trix, con el club de Mickey, que después hicimos teatro en Mar del Plata también. Jean-Pierre En Mar de Marías. Jean-Pierre En Mar de Marías. Jean-Pierre En Mar de Marías y todo eso. Jean-Pierre Para mí, imaginate, eran mis primeros trabajos. Jean-Pierre Siempre las llevo en el corazón y con el agradecimiento de cómo me protegieron, lo que nos divertíamos. Jean-Pierre Nos divertíamos mucho. Jean-Pierre ¿Te recuerdo así de la primera vez que las viste? Jean-Pierre Debe ser como, ¿no? Jean-Pierre Empezar con eso, a ver si las reconocías o no. Jean-Pierre Ya me imagino que las tendrías antes de verlas. Jean-Pierre Las recontra. Jean-Pierre ¿Te conoces por qué? Jean-Pierre De repente, cuando las veo a las tres, pero no hay ninguna duda de que ella es María Laura. Jean-Pierre Ella es María Eugenia. Jean-Pierre Ya, ya, María. Jean-Pierre Inconfundible, por supuesto. Jean-Pierre Inconfundible. Jean-Pierre Pero, este, te puedes equivocar un poquito. Jean-Pierre Claro. Jean-Pierre Por los canales. Jean-Pierre Teníamos en esa época, y yo creo que la que me acercó al programa fue Mirta Goldberg, que fue la autora que hacía los sketches. Jean-Pierre ¿Sabe quién más hacía los sketches? Jean-Pierre ¿Quién? Jean-Pierre ¿Quién? Jean-Pierre ¿Quién? Jean-Pierre Ernesto Koroski. Jean-Pierre Era lo que se llamaba coreano en esa época, el que escribía los sketches, que se yo. Jean-Pierre Inventábamos personajes, tuve la posibilidad también de crear algunas cosas. Jean-Pierre Era genial. Jean-Pierre Era un periodista lento, que llegaba tarde a todas las noticias. Jean-Pierre No, buenísimo. Jean-Pierre Y las volvía locas a ellas, y qué sé yo. Jean-Pierre Lo pasamos muy bien. Jean-Pierre Lo pasamos muy bien. Jean-Pierre Y ahí conocimos, tenías a tu hijo recién nacido. Jean-Pierre Michelle andaba por los estudios ahí dando vuestras. Jean-Pierre ¿Vos sabés que el otro día... Jean-Pierre Qué loco ser el padre de ahora, ¿no? Jean-Pierre Vos mucho tiempo en River fuiste el hijo de... Jean-Pierre Exacto. Jean-Pierre Después fuiste vos, y ahora sos el padre de, para mucha gente. Jean-Pierre Mucho orgullo me da la carrera que está haciendo Michelle. Jean-Pierre Vos viene de hacer una serie en España, para Movistar Plus, el protagonista, de una serie que se llama La Unidad. Jean-Pierre Estuvo seis meses en España. Jean-Pierre Está haciendo una carrera muy linda. Jean-Pierre Está con la obra de teatro. Jean-Pierre Es una obra de teatro que se llama El Hijo Eterno. Jean-Pierre Mirá. Jean-Pierre Es un monólogo que lo viene haciendo un poco por todo el país. Jean-Pierre Es un padre divino. Jean-Pierre Tengo un nietito, como todos saben, Antoncito, que tiene tres años. Jean-Pierre Qué bueno. Jean-Pierre Ya me dejó la barba de abuelo. Jean-Pierre Ya no la careteó más. Jean-Pierre Acabó en Langa. Jean-Pierre Y vos te fuiste a Brasil, porque yo vi que estabas trabajando. Jean-Pierre Laburás mucho en Brasil. Jean-Pierre Es abracilerado, ¿sabés? Jean-Pierre Sí, sí, sí. Jean-Pierre Como que tiene más cara. Jean-Pierre Se te fue el francés y pintó el Brasil. Jean-Pierre No, depende. Jean-Pierre Tuve la suerte, la verdad, yo les contaba recién a las televisivas que me preguntaban por qué Brasil. Jean-Pierre Yo tuve una película llamada Un Amor de Borges, de Javier Torres, Jean-Pierre Sí. Jean-Pierre Ganó en todos lados y era un personaje muy impactante, muy de caracterización y qué sé yo. Y en Brasil lo compraron, viste, anduvo muy bien y a partir de ahí empecé a hacer cine. Después me llamó la Globo y empezaron las series, las telenovelas y qué sé yo. Es una industria enorme, ustedes saben. Enorme. A la que se respeta muchísimo, viste, que siempre... El idioma, el idioma la fui piloteando, viste, un poco, al principio un poco de caradurismo. Yo había escuchado mucha música brasileña desde chico porque en mi casa se escuchaba John Gilberto, Jobito, Kino y Vinicius, ese disco de la Fusa, ¿no? ¡Qué difícil! Y eso, viste, te va quedando y de repente me encontré con una lengua que no me parecía tan distante, viste. Tienen así, usan frases francesas. ¿Y ahora es eso? ¿Qué es eso que nos traen? Les traje un regalito. Veo, veo, veo. No, porque hace dos años hice un espectáculo basado en un disco de canciones en francés. Sí. Así que les traje uno cada una. Todas están en francés. Se llama Er o no Er, jugando con la frase de Shakespeare, ser o no ser. Mirá, Er o no Er. Y con mi apellido. Y es también un homenaje a mi viejo. Y son todos clásicos de... ¿Puedo dar una al pato? Porque yo con ella vivo sentita. Bueno, perdóname, Pato. No, por dios. Ya que es bárbaro. Te tendría que haber traído una entrada para Lima. Creo que, para Lima, con Shakespeare hablamos de River. Obvio. Y nos encontramos en el Mundial, ¿te acordás? En el... ¿En el 98? No, en este, en Brasil. ¿En Brasil? En el partido del gol de Messi con Irán. Ahí nos cruzamos. Uy, tremendo. Nos cruzamos. Ahí estaba con Michel. Fui a ver ese partido en Brasil. Todo el Mundial de Brasil del 2014. Estábamos trabajando allá los dos. Estabamos haciendo una novela juntos, incluso con Michel. Y pude ver el Mundial. ¿Cómo es el tema de las novelas? Viste esta cosa de que acá, nosotros como futboleros, siempre nos llama la atención que debe ser el único lugar del mundo donde la novela es más importante que el fútbol. Sí, sí. La ficción, viste, es algo que está completamente instalado en el público. El público ve la novela. A las 4 repiten... Ahora están dando Avenida Brasil, que fue un suceso increíble. ¿Te hablas de Canal de Aire o los canales así? No, no, estoy hablando de La Globo. La Globo. O sea, Canal de Aire. Solo de La Globo hay 5 ficciones diarias. ¡Wow! De las cuales son 4 novelas y una serie. O sea, tenés el horario de las 4, después tenés a las 7, a las 8, a las 9, y después viene el noticiero y después viene la serie de las 11. Y eso es así. Y es como una industria que no para y, obviamente, hay competidores. También podés ir a hacerte las novelas religiosas a la Record, a la Banque. Hay otros, viste... O sea que la ficción, la novela, sigue estando. Nosotros en la época nuestra, acá ahora ya no existe, hay muy poquito. Todos los argentinos de otra plataforma, mucho americano, muchas series. Ellos defienden mucho y necesitan la ficción y, como dice el Pato, cuando hay fútbol, lo programan para las 21.45 para que entre la novela. Y, en general, ese día que va al partido, hacen como una versión más cortita de la novela para que no vaya tan tarde, viste. No, 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 no. Y ahora estás inscribiendo la novela. Ahora estoy haciendo una serie que se llama Filias de Eva, las hijas de Eva, con una gran actriz que es como una Graciela Borges. Porque ahora soy galán de la tercera edad. ¡Muy bien! Que suerte que tiene laburo. Sí, obvio. Muy bien. Renata Zorra, Giovanna Antonelli, así son grandes actrices allá. O sea, la verdad que tengo un lugarcito, me hice un lugarcito muy lindo, pero también este año estuve mucho acá, ¿eh? Sí. Hice la serie de Monzón. Sí. Hice la de Maradona, que hago de Guillote. Ya me van a ver, no lo van a poder creer. ¡No! ¡No! ¡Qué papi! ¿Cómo te gustaría? Guillote. Y estuvimos con Guillote. Obvio. Por eso no quiero anécdota de eso. Estuviste con él, con Guillote. Estuve con Guillote. No solo yo, sino Leo Sbaraglia, que lo hace de joven. De joven. Yo lo hago en la etapa que Palomino hace de Maradona, y Sbaraglia lo hace en la etapa que Nazareno Casero hace de Maradona. Entonces peleado estás con él. En la etapa de Palomino ya es que es en su dato. No puedo dar detalles. Yo puedo dar detalles. Está peleado. No por spoilear. El contrato... No se puede decir. ¿Te acordás cuando vino Romano? Lo hace lo mismo, que Romano hace de Ferrovieiro. Exacto. Tuvimos escenas con Pablo. Estuviste con Pablo. ¡Oh! ¡Pillote Ferrito! Lo que voy a decir eso. Lo que fue genial fue cuando Guillermo, que lo llamamos con Leo. Leo lo había visto en España. Yo una vez me lo encontré en José Ignacio. Leo que lo hace en la época que manejaba a todos los jugadores de Boca, ponele por ahí. Exacto. Bueno, y entonces nos encontramos con él. Y bueno, chicos, vamos a organizarnos y de alguna manera vamos a programar algo. Finalmente nos invitó un día. Él tiene un grupo de 15 amigos que se llama Sorprendeme, el grupo. Y entonces, no sé con qué periodicidad se encuentran, pero una vez por vez se encuentran... Y tienen que sorprenderse. Uno tiene que sorprender a los demás. En este caso, fue simple, viste. Un almuerzo en un súper restaurant acá de Núñez. Y él llegó con ustedes. Él hizo la sorpresa. Claro. Les traigo a Javier Esbalaglia. Exacto. Mató dos pájaros de un tiro. Se contó con ustedes y sorprendió a los amigos. Un divino. Estuvimos cinco horas con él. Nos mataban en la red. Ese personaje hermoso. ¿Utilizan lo que él cuenta para la ficción? No. No es que lo consultaron a... Ustedes lo consultaron como laburo actoral. Claro, viste. Para estar con él y tirarle una onda y además sacarle un par de tips. Sé que no puedo decir nada, pero vos sos súper futbolero. El de la vida de Madona sabrías un montón de cosas. ¿Te enteraste cosas por...? No me digas qué, pero ¿te enteraste cosas que no sabías de la vida de Diego por tener que laburar en la serie? Sí, sí, sí. ¿Muchas? Muchas. Muchas. O sea, que la serie es... A pesar de todo... No, yo me enteré. No quiere decir que aparezcan en la serie. Ah. Hablando con Guillermo, digamos que se entera de cosas. Después en la serie, sin duda, va a ser muy reveladora. Pero, este... No se puede decir mucho. No se puede decir nada. Salgamos de Maradona, vamos Monzón. Porque me nombraste los dos. Sí. Guillermo dijo una cosa genial. Visto. Es que no puede salir. Además es obvia, ¿no? Dice, me encanta, me encanta, me encanta. Me dice, obviamente, digo, ¿vas a ver la serie? Me dice, sí, con dos abogados, uno de cada lado. Pará, no. Y atrás de eso, él ya está empezando a hacer la de él. Sí. Obviamente se lo ofrecieron, además. Y sí, más vale. Como Claudia le están ofreciendo. Como Claudia le están ofreciendo a la mía. Porque claro, todo el mundo va a querer tener su versión. Es muy difícil, de verdad. Imagínate que alguien, de repente... Imagínense ustedes, no sé quién podría hacer la vida de las trillizas. No sé. Imposible. Imposible. Primero para encontrar a las tres. A las tres, claro. Bueno, pero no es tan polémico. No, pero te quiero decir, hacer la vida de... De gente que, viste, tan importante y que está viva y que es complicado. Digo, para Dalma y Janina... No, aparte, aparte, Amazon es, ¿no? Amazon. Ya se quieren matar porque ya se perdieron. Ya hay cinco capítulos más desde que terminamos de filmar. Ya pasaron. Todo lo contrario. Hay muchas temporadas. Hay más, claro. Viene más. Todo lo que está pasando. Vos sabés que llovió la plata desde que Diego va a gimnasia. O sea, es todo otro capítulo. Ahora tendría para cuántas temporadas. Cada cosa. Bueno, por eso te traigo a Monzón. ¿De Monzón qué hiciste? Ahí es el Rengo Caño, que es el capo de la cárcel de Batán. Estaba muy caracterizado, viste, con pelo. Ya Monzón en cara. Ya en cara. Lo apretaba. Era un muy lindo personaje. La verdad, nunca me dan ese. Viste, a mí me dan siempre con Chito. Claro. Fue personaje. Y vos que eras como medio un alter ego. O sea, lo apurabas. Lo apuraba mucho, sí, sí. Lo apretaba para que pelea ahí adentro de la cárcel. Dentro de la cárcel donde había estado Monzón. Sí. Y los guardacárceles me contaban eso. Que lo más difícil era que cualquiera le quería. El solo hecho de apurarlo a Monzón ya te colocaba en un nivel superior. Obvio. Que era imposible ser Monzón ahí adentro. Todo el mundo lo quería pelear. Sí, sí. Está buena. Está muy bien realizada la serie. Anduvo muy bien. Y ahora creo que está en Netflix. Mira, sí. Pasó de Space a Vanessa. La vi. Yampier, ¿estás enamorado? ¿De paso? Estoy enamorado, sí. Estoy enamorado de Paula De Luque. No de la misma, ¿no? ¿De la misma? ¿Pero cuánto tiempo pasó? Solo ustedes consiguen estar hace 45 millones de años con la misma persona. Gracias, Yampier. Bueno, eso se llama educación. Gracias. ¡No! ¿Qué educación? No. No, no es nuestra. Las admiro porque uno cuando ama, ama para toda la vida. Pero a mí no me pasó. Claro. Viste, cada tanto voy renovando. En más, hay una que besó a una sola persona. Besó a una sola persona. Eso no sé. Eso no estoy tan seguro. Yo te digo lo que me dicen acá. No pongo dudas. Yo también. No, suena raro. Pero no es porque vos te hayas dado cuenta. Dígame una cosa. O porque ya te hayas besado. ¿Quién es el tío? Mi tío Lalo se murió este año. Ah, este año. El día del amigo. El 20. El 20 de julio, 92 años. Qué crack era. Era una maravillosa. En una semana se apagó como una velita. Entonces, las preguntas son, ¿con cuántas mujeres estuviste? ¿Y cuál es la última? Mirá, la cuenta no se hace cuenta. No la llevaste. 50, viste. Este, no, no. No sé, no tengo ni idea. Bueno, pero es la última. La última es Paula De Luque, que es directora de cine. Justamente estoy acá, en realidad, porque estoy promocionando que hoy estrenamos en el Malva, la forma de las horas. Bien. Una película que ella dirigió, con Julieta Díaz, con Paula Robles y conmigo, que es una película. Ella dirigió, claro, claro. Y entonces. ¿Ya era tu mujer cuando te dirigió o ahí? No, ya era mi mujer. Estamos hace cuatro años juntos. Poquito. Y la admiro mucho. Es una directora extraordinaria y una mujer increíble también. Y este, pero de aquella época yo estaba, no sé si ya separado de la madre de Michelle. Estaba separada. Yo me separé cuando Michelle tenía un año y medio. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es estar dirigida, dirigido por tu mujer? ¿Fue fácil? Y fue raro. Fue porque hay que ponerse en el rol de actor y directora, viste. Fue interesante. Fue un ejercicio interesante para nosotros, como pareja. Y volvería a trabajar con ella porque es muy capa, viste. ¿Y de qué va la película? ¿Se puede decir algo? La película es la separación de una pareja, justamente. Son las... Sucede en 24 horas. Y ahí de verdad no se puede spoilear porque tiene muchas interpretaciones la película. Es el momento en que se están como repartiendo la casa, las cosas. No se sabe si es que están todavía juntos o hace un año que se separaron y se encontraron. Una película que para mi punto de vista y por las críticas veo que es una mirada muy femenina, ¿no? De esa situación. Es entrar un poco en la cabecita de ustedes que para nosotros es absolutamente imposible. Me encanta. Un rompecabezas. Me encanta. Y está buena. Y transcurre en esas 24 horas, esas películas. Transcurre en esas 24 horas, exactamente. ¿Se estrena, dijiste, ahora? Se estrena hoy en el Malva y va a estar todos los viernes a las 20 horas. La entrada del Malva es muy barata, 120 pesos, para que te puedas después tomar un cafecito que también es tan lindo el lugar. Es un lugar impresionante aparte para mí. Muy lindo. Contame una cosa. Te saco de la actuación, de los hijos y todo. ¿Qué es lo que haces además de actuar y todo? ¿Qué es lo que te gusta fotografía? Mira, a mí me gusta arrancar a la mañana. Si querés, a ver, arranco a la mañana escuchando Radio AM. Escucho programas políticos en general a la mañana. Ah, como por arriba te levantas. Y como cuando ya viene el bajón, empiezo a escuchar Deportivo, viste. Bien, claro, claro. Escucho mucho fútbol. A mí me apasiona el fútbol. Siempre digo esa frase que dice que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida, viste. Y a mí me parece que está bueno tener esa pulsión de esperar el partido, esperar algo. Es bobo, pero me aliviana la vida. Y escucho mucha música. ¿Lo practicás? ¿Tienes amigos que juegan al fútbol? ¿Vos lo practicas? Ya no, viste. Me rompí ligamentos, qué sé yo. Ya no juego. Pero extraño mucho jugar. ¿Y no vos? Obviamente hubiese querido ser jugador de fútbol, como todos los chicos. Y sí, sí. Aparte, vos creciste en el club. ¿Qué? Mi hijo fue vicepresidente. O sea, que si no... ¿Vicepresidente? No fui jugador porque... Realmente muy malo porque estabas acomodado. Claro, claro. Pero en Rivas, ¿no? Pero no sé si te contesto, me lo logro lo que me preguntás. Como que, nada, mi vida normal, por supuesto que me apasiona mucho mi trabajo. Pero hoy, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta es cuando viene mi nietito a casa, cuando me puedo ver con Antón, donde me descubro, viste, que el sentimiento, ustedes saben muy bien eso, de abuelo a abuela, no tiene nada que ver con el de padre, viste. Y eso no es algo que, viste, yo lo había escuchado muchas veces, pero otra cosa es vivirlo. Exacto. Es un sentimiento completamente diferente. Y donde uno educa también desde la libertad. Yo soy más permisivo. Por ejemplo, Celeste me dice, no le des el celular. Y el abuelo, viste, le tira el celular. Y solamente te dice, no lee, que ya lo estoy preparando. Antóncito desde los años y medio que haces. Sí, viste. Ya nacen con eso, ya nacen con eso. La otra vez me bajó unos aplicativos, me gastó como 150 dólares. Nada más decirle, ¿pero esto qué es? Yo no gasto nunca el sope con el celular. Sí, sí. Me había usado todo. Te prestás el teléfono ya. 8 dólares por mes, ¿sabes lo que es para dibujar? Y en Brasil, ¿de qué equipo de fútbol sos? No, no, soy de River. ¿Pero no vas a los partidos de fútbol? Mira, ellos dicen que yo soy pequenchi, quiere decir que das buena suerte. Tengo amigos del Flamengo, muchos, tengo muchos del Vasco. Bueno, River, ahora la final River-Flamengo, me contó que la va a ver en Río. En principio, si no llega, porque tenía la entrada para Chile. Rodolfo, yo le escribí a Rodolfo Donofrio, le escribí, dije, quiero una entrada, paga por favor, qué sé yo, no sé qué, y por suerte conseguí el código y tengo todavía la entrada que me corresponde. Ahora, es muy complicado. Ir allá. No es lo mismo ir a Chile que ir a Santiago para nosotros. Bueno, la mayoría de la gente está, claro, enojada por eso. Sí, la verdad que sí. Y te voy a decir una cosa. Sobre todo si ya compraste la entrada y después se te hace imposible. Y dicen, bueno, porque es equidistante, digo, no es así. Brasil es frontera con Perú. Sí. Y la provincia que es justamente con Perú, la que es limítrofe con Perú, se llama Acre, son todos de Flamengo. Claro. Gente que, absolutamente de Flamengo, porque, como para nosotros, los de Mendoza, la mayoría son de River y van aquí. Claro, claro. Pero bueno, en fin. No vas a ir a verlo. Lo vas a ver. Todavía no sé si voy a poder ir. Si me quedo en Río, ¿dónde lo voy a ver? Porque imagínate en Río, el 95% de la gente es de Flamengo. ¿Y ahí qué te vas a disfrazar? ¿De qué? Solito en tu casa. No, yo llevo la camiseta, trataré de juntarme con algunos gallinas que conozco, capaz, y verlo en algún lado. No sé bien qué hacer. Igual comparado con lo que pasó en diciembre pasado, no importa. No, no, nada que ver. Es otra cosa. Estamos, estamos. Yo lo escuché a Marcelo Gallardo, cuando jugó contra Boca, creo que hace dos meses, y dijo, este es el partido más importante de tu vida. Dijo, no. No, el de Madrid. El partido más importante de mi vida fue el de Madrid. Claro. Este es importante, pero no de mi vida. Che, esto, ni yo soy de Boca, ¿eh? Sí. ¿Y esto, no te gustaría hacer otro más, o lo hiciste como hobby, lo repartís? Mira, esto es algo que fue una asignatura pendiente. Yo no sé si en esa época que estábamos... Cantabas. Cantaba. Me gustaba cantar, pero actor que canta, y sigo siendo un actor que canta. Sí, sí. Pero la verdad que fue bárbaro. Ya lo van a disfrutar, me parece que es muy romántico para esas noches especiales. No es un disco que lo traje, pero no es un disco que vendo. Y en la foto me parece que te haces un poco el Charles Aznamurti. Exacto. Es un homenaje a los cantautores de los setenta. Es un homenaje a Yves Motón. No, qué lindo. Ya se te rompió, ¿viste? No, lo rompió. Bueno, es que tampoco es de supercalidad, viste. Sí, ya pierdes... ¿Qué regalo ese día? Además... Sí, me encanta a mí. ¿Dónde lo pongo? La mayoría en el auto, viste. Claro, claro. Le deja mensajes. Ay, estoy viajando, no sé dónde. Claro, porque eso ya todavía viene incorporado en el auto, porque ahora estás aparatito. Sí, sí. Quedó como una antigüedad. Eso, sí. Pronto va a haber... Ah, sí. Viste, como ahora son famosos los vinilos, todo el mundo está con los vinilos, algún momento van a volver a los CDs. Soy un perro, pero vamos a estar muertos nosotros. Vamos a hacer ingreso a la comida, por favor, amigo Moro. Tenemos la posibilidad de comer. Siempre aquí Jean-Pierre va a recibir el plato del día de hoy que Moro ha hecho con su compañera entrerriana. ¿Qué prepararon? Contame, Sergio. Tenemos unas pechuguitas al ajo y albahaca con una mix de vegetales verdes con peras asadas, naranjas en vivo y nueces pecan. Naranjas en vivo que cuando el problema sea grabado van a ser naranjas grabadas. Y la salsa de maracuyá que le pusiste arriba de la... Te la suavice. Me la suavizaste. Gracias, Sergio. ¿Cómo ves de todo? ¿Cómo? Más o menos. Me tengo que cuidar mucho. Soy diabético ahora. Ah, mirá. Hace 15 años, más o menos. Pero estás bien controladito. Sí, controlado. Ya estás controlado, te inyectás todo, te medís la insulina. Exacto. Tengo una forma de medirme la insulina que es absolutamente increíble. No es para hacer publicidad ni nada, pero ya no necesito pincharme. ¿Ya sabés? Agarrás el celular. No me estás jodiendo. No, no te estoy jodiendo. Hay un aplicativo, haces así. Tenés un parche ya pegado. No, vamos a ver, capaz que estoy alto, viste, porque no me apliqué. Pero está el parche ahí. Uy, estoy altísimo. ¿En serio? 2.13. Pero me aplico y ¿cómo? Es genial, yo me acuerdo de la época en que te pinchabas. Como ven, no. Mágicos, estamos vivos, vivos, impactantes. Y estamos a punto, después levantés en intrusos y la insulina en mañana. Pero está bien, es parte de la vida de hoy. Perdón, ¿podés checar la vuelta para ver si podés comer esto o no? No, me tengo que aplicar, puedo comer, pero hay que aplicarse un poquito de insulina. Pero de verdad, les digo, es una enfermedad que hoy es una pandemia mundial. Mundial. Y que tiene que ver con el estrés, tiene que ver con la mala alimentación. La mala alimentación. Tiene que ver con que yo fui muy Coca-Colero desde muy chiquitito y no está bueno. Hoy, viste, están los sin azúcar y qué sé yo. Nunca me educaron. Yo era muy dulcero. Nunca me dijeron que tenga cuidado. La verdad que no lo sabía. Tampoco existía. No existía, pero no había lo que hoy se sabe. Sí, me parece que antes nacías diabético. Ahora, a muchas veces... Ahora, este aplicativo es muy importante para los chicos porque hay chicos que son diabéticos. Sí. Es muy difícil controlar, no podés estar pinchándolo a lo largo del tiempo. Claro, mi amor. Entonces es un aplicativo que te ponen un parchecito acá y te acercás el celular hasta ahí y en vez de pincharte te dice exactamente cómo está. Mirá, te sacaste la ropa, o sea, es impresionante. No, no, no. ¿Dices que me saqué la ropa? ¡Epa! ¡Eugenio! ¡No murió el galán! ¡No murió el galán! ¡Mi amor! ¡No murió el galán! ¡Venme lenteja ahí! Tenemos mucha confianza con él. Hubo onda... Nosotros compartimos camarines. Hubo onda con alguna de las tres porque hay como un mito, hay como un mito de que si llega a haber onda con alguna de las tres, igual en algún momento termina en una. O sea, le pasó a Narizota o Julio Iglesias, le pasaron a distintos. ¿A vos te pasó algo? No, no. No. Yo las admiraba mucho, las quería, éramos como... Para mí eran como mis hermanas siguen siendo, ¿entendés? Como las tías de Michelle, qué sé yo, no sé. Teníamos una... De verdad, cuando hacés teatro y temporadas largas y todo. Tenías muy buena onda con nuestros maridos también. Yo también, por supuesto, los admiro. Imaginate... Me consiguen entrar para ir al argentino del pueblo a ver la final. A mí todavía no me llevaron, pero bueno. Trotz es el Maradona total, un animal. Ahora todos hablan de cambiazos, pero uno que vio a Trotz sabe que... Nos tenemos que despedir. Van a tener todos un lindo fin de semana, vamos a comer cuando termine el programa. Pero yo pensé que podríamos despedir, aunque sea para que termine con glamour la semana, un toquecito en francés, digo, de las que están acá, ¿ustedes conocen alguna? Sí, ¿cuál? Que hagan un acapelismo así. Que te cante una. Claro, que ellas te metan un corito, viste, que me vaya francesado. La de Lille, la de Lille no la mosa bien. No, ¿cuál es? La de Di Piaf, ¿no la conocés? La de Di Piaf. No, esa es la mía. No, esa es la mía. 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 ¡La mía. Amém que pie, la αν, y Circuito en á lila. Esa es la mía. Lesoques que se levantan, Ich qu around the ground. Y así nos vamos despidiendo Gracias Gracias En un momento te dijo Tu aquí me mete Se la escribió para ella Increíble Gente, gracias por estar de otro lado Nos encontramos el lunes de vuelta Aquí en Casa de Tabas Para hacer mañana nuestras doradas ¡Hasta la próxima! Tarahui renovó su molienda Para darte el balance perfecto de sabor, cuerpo y rendimiento Tarahui Molienda Renovada La de siempre Como nunca